¡Suscríbete al canal! Tuviste luz en el tiempo, cuando toda la oscuridad, tus estrellos lucharon al umbrano de esencia La codicia del mundo, tu sorpresa, tu resplando, descerró tu calor y ventaron la guerra ¿Quién podría viajar hasta el centro del mundo? Y robar el calor de la humanidad ¿Quién podría llegar cruzando las estrellas a las puertas del sol y volver a imponer su verdad? ¡Suscríbete al canal!